Así que bueno, contento, fue una gira que tuvo un poco de todo, primera gira donde estoy en dos lugares distintos, estuve dos semanas en el Cairo de nuevo y cuatro semanas en Turquía, torneos muy difíciles, torneos muy competitivos, logré buenos resultados, saqué bastantes puntos, mejoré mi marca, mi récord en ranking así que nada, contento obviamente por de a poquito estar empezando a mejorar paso a paso en el ranking, las importantes mejoras que hubo en el juego también fueron claves, así que nada, en sí contento por las seis semanas, por la gira más larga que hice en mi vida, en mi pronta carrera, así que bueno, nada, por eso estoy contento y ahora descansando un poquito para entrenar y ver lo que viene pero la gira la verdad que fue muy buena en cuanto a puntos, en cuanto a juego y en cuanto a partidos que gané y también a los partidos que perdí Sin embargo Mariano, hubo que luchar contra la cabeza, la competencia internacional que era alta y adaptarte y en eso estabas vos solo, entre todo eso, no estaba tu técnico, así que bueno, había que saber lidiar con todo eso Sí, mira, realmente desde que estoy en la etapa de profesionales, excepto que haya jugado en Argentina a todos los torneos que fui, digamos afuera, en giras internacionales, siempre fui solo y creo que por un tiempo voy a seguir yendo solo porque básicamente en el tenis se da un poco esa contradicción de que no nos pagan tan bien y no podemos ir con coach o salen muy caros los costos y es muy difícil poder viajar con un coach, así que bueno, a los coach o a la gente que uno ayuda y que entrena se los tiene más online ellos de Argentina y uno allá, y bueno, en el mundo que estoy yo en el primer nivel del tenis es muy normal que viajemos muchos jugadores solos después bueno, tenés a los europeos que tienen otras facilidades para llegar a los torneos y las cosas son mucho más baratas y sí suelen viajar con coach y demás, pero bueno, sí, cada vez que un sudamericano viaja afuera se enfrenta a esa realidad no solo yo, un montón de jugadores, la gran mayoría se enfrenta a la realidad de bueno, estar solo en un lugar que probablemente no conoce con una barrera idiomática importante como son Turquía y Egipto por suerte a mí me acompaña bastante el inglés, así que hablo bastante inglés y bueno, es clave para la comunicación es clave para hablar con los árbitros, con los referis, para comunicarse con la gente donde uno para, hoteles, departamentos, lo que sea así que bueno, tiene todo un componente grande de que uno enfrenta esa vida sola pero a su vez la enfrenta con jugadores, porque hay muchos jugadores argentinos o sudamericanos que están allá ahora cuando yo me fui, algunos siguen estando, otros se volvieron, otros empezaron a ir ahora pero bueno, muchas veces nos juntamos tres o cuatro jugadores o dos o tres jugadores y nos ocupamos digamos de las habitaciones, nos ocupamos del departamento, todo entre nosotros yo por lo general cuando voy a los hoteles o eso, paro siempre con un jugador no siempre es el mismo, pero paramos siempre con jugadores y nos vamos arreglando con los jugadores argentinos porque es una manera también de ayudarnos a nosotros, de apostar costos y demás Decías que, digamos, no es que fue complicado, pero fue un poco difícil superar todo eso ¿En qué se compara esta gira con otras anteriores que ha tenido en Sudamérica? Que estuviste inclusive el año pasado, si mal no recuerdo, en el continente africano ¿En qué se diferencia esta gira con las anteriores? Que la hace distinto y que te hizo trabajar un poco más para estar acorde y responder a la situación Ahora estamos, bueno, ahora estamos en junio, pero cuando yo me fui de gira era la última semana de abril me parece, o la tercera semana de abril Entonces la última gira que yo había hecho en diciembre no había pasado tanto tiempo Para el tenis cuatro meses es mucho, pero yo no lo sentía como tanto tiempo Pero se dio la casualidad o no, que no hay tantos torneos ahora en el mundo y los torneos realmente donde fui a jugar, sobre todo los de Antalya, estaban muy duros en la cantidad de jugadores y los jugadores rankeados que había Yo de los seis torneos que fui a jugar, en cuatro entré en el main draw, digamos entré en el cuadro principal directo, que dos fueron en el Cairo, dos en Antalya y dos tuve que jugar la clasificación A diferencia para mí de la gira del año pasado, lo que había eran muchos jugadores mejores o mucho más ranking a los lugares que fui Me parecía que los partidos eran muy duros, tanto de la quali como del main draw Y creo que en eso tuve bastante mérito, porque al jugar partidos más difíciles y poder, digamos, subsistir y poder llegar a ser a tres cuartos de final Uno en el Cairo, dos en Antalya, una final de dobles, dos semis más de dobles O sea, pude, en un lugar donde se habían hecho más duros los torneos, más pesados los jugadores y demás, me pude sobrevivir y levantar mi nivel y jugar mucho mejor porque, bueno, la exigencia era mucho mayor Así que creo que lo que comparo, sobre todo de esos lados que la gira del año pasado en el Cairo estaba dura era difícil con los jugadores que había pero esta todavía estaba más dura pero en esta jugué mucho mejor que en la pasada En la pasada, la diferencia también es que hay es que yo venía de ocho meses sin competir no jugué ningún torneo antes ni nada llegué a Jammer Shake, ahí a Egipto a jugar directamente después de ocho meses de estar sin competir y ahora ya venía con más competencia, con más rodaje pero poco por todas las complicaciones que ya sabemos que hay en el mundo hoy Entonces lo que comparo era que mi situación era totalmente distinta en la gira que encaré el año pasado que los cuadros eran difíciles pero no eran como estos y en esta gira lo encaré con un poco más de rodaje pero en cuadros mucho más difíciles en un lugar donde suele ser difícil jugar porque se concentra mucha cantidad de jugadores buenos y creo que levanté mucho más el nivel de lo que había jugado en la gira anterior creo que dentro de la misma gira hubo dos giras digamos, pues la parte en el Cairo y la primera semana en Natalia vamos a partir la gira en tres, digamos en dos en dos pares de tres semanas las últimas tres semanas en Natalia jugué mucho mejor estuve mucho más contento y me encontré mucho más con la sensación de juego gané partidos mejores y en las primeras dos semanas en el Cairo y la primera semana en Natalia me encontraba dudando no me sentía confiado no sentía que mi juego salía y eso que en resultados fue similar pero era muy distinto el camino que hacía yo para llegar a ese resultado entonces en el Cairo lo que me pasó un poco es como que llegué a ese resultado pero con desconfianza no sintiéndome bien sintiéndome que me costaba que no me salían los golpes con cierta naturalidad que no podía competir bien que estaba muy nervioso probablemente siempre cuando vos haces una gira larga y hace mucho que no competís es muy normal que vos las primeras tres semanas no te sientas tan bien y las últimas tres mejores un poco y por ahí a la quinta es en el mejor momento donde vos estás y en la sexta el cansancio ya empieza a jugar un poco un factor importante y la sensación de poder volver y demás es como que por ahí gira un poco todo pero me parece que que dentro de esas dos giras que yo te digo la última parte sobre todo fue recontra positiva porque aparte de esas tres primeras semanas que yo no me sentía bien con tanta confianza a esas últimas tres semanas hubo como un proceso de donde me reinventé y pude sacarlo adelante de cabeza solo y todas esas crisis y todos esos problemas que tenía de confianza y de nervio poder pasarlos y sobrellevarlos mucho mejor sí, físicamente realmente físicamente me siento bien no tuve ningún problema físico allá gracias a Dios estuve, me sentí bien me sentí mucho mejor las últimas tres semanas en cuanto a poder dominar mejor mi físico también pero hice los procesos de recuperación bien y demás y ahora lo que uno llega más que nada es con un cansancio mental a ver es raro lo que digo porque bueno uno está viajando y viajando por el mundo jugando a lo que le gusta y es raro esa sensación de cansancio y todo pero bueno más allá de que jugamos y disfrutamos mucho de eso es competir y es trabajar entonces el trabajo muchas veces cansa y más cuando son siete semanas sin parar más allá de fecha y lugar sería en este segundo semestre este 20-21 si pongámosle hoy estamos no sé junio si estamos en junio no sé debe ser 10 de junio bueno pongámosle no sé 15 de julio alguna cosa así mitad de julio para agarrar para agarrar a Europa en un verano claramente para seguir en el verano y ya cuando termina cuando empieza el otoño ya para cuando esté empezando el otoño que Europa empieza a caer un poco hay que ver cómo sigue todo esto del COVID y ahora con la vacuna se va a empezar a normalizar un poco más todo yo ojalá en este tiempo me pueda vacunar también porque la verdad que es recontra necesario y ya creo que una vez que en julio estaré no sé cuántas semanas pero supongo que haré un bastante mitad de julio y agosto y ahí me volveré para jugar sobre todo en Sudamérica que empieza la primavera acá y empieza a haber muchos torneos por Sudamérica eso es lo que sabemos entonces bueno por ahí vamos a estar un poquito más cerca de casa ¿Conoces tu posición hoy? La última no recuerdo si era 7.33 pero creo que esta semana este lunes no cambió pero cambia el lunes que viene cuando termina Roland Garros y creo que voy a terminar top 7.20 o una cosa así y